Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a responder la pregunta si a las personas físicas o naturales debe elaborárseles un balance general o un estado de situación financiera y la respuesta es sí. Sí se le puede presentar, si hay información suficiente para presentar este tipo de estado financiero y sólo que el encabezado obviamente va a variar un poquito y la composición del estado financiero también. Vamos a ver a grosso modo cómo se compone un balance personal, que así es como se llama. En primer lugar colocaríamos el nombre de la persona, o sea, nombre y apellido, tal cual como figura en el documento de identidad. A continuación vamos a colocar lo que estamos haciendo, en este caso estamos haciendo un balance personal. A la fecha en que desee la persona que presentemos ese balance. No hay obligatoriedad de que sea cierre de ejercicio económico. Lo común es presentarlo a cierre de ejercicio económico, pero nuestros clientes, personas físicas o naturales pueden requerir que presentemos esa información en cualquier momento del año. Y en qué unidad monetaria expresado en este ejemplo hipotético estamos trabajando siempre con unidades monetarias. Ahora, ¿qué va a componer el balance personal de Pedro Pérez, por ejemplo? Vamos a tener activo. En el activo se va a colocar, vamos a preguntarle a la persona si tiene efectivo disponible, cuánto tiene a la fecha en que queramos presentar. Es decir, por ejemplo, generalmente a nosotros nos requieren los clientes, necesito un balance personal al cierre más próximo que acaba de ocurrir, por ejemplo. Por ejemplo, ahora en enero vamos a solicitar o la persona nos pide un balance personal al 31 de diciembre. Si estamos en marzo nos pide uno de febrero, si estamos en junio nos pide uno de mayo, el mes inmediato anterior. Entonces nosotros debemos hacer como contadores determinadas preguntas. Bueno, ¿cuánto efectivo tenías disponible a esa fecha? Efectivo me refiero a monedas y billetes. Luego, presenta los estados de cuenta, le tenemos que pedir a la persona los estados de cuenta bancarios. Y debemos colocar dentro del activo corriente todas las cuentas bancarias que esa persona posee. Se le colocan únicamente, por ejemplo, el nombre del banco, la institución financiera y los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria y más nada. No es que vamos a revelar información de más en ese estado financiero. O una información que podría afectar la seguridad de ese cliente. A continuación le vamos a preguntar si esa persona tiene algún tipo de cuenta por cobrar. Si posee alguna especie de título o valor. Por ejemplo, la persona puede ser dueña de una acción de un club deportivo o de un club recreacional. Si tiene esa acción o si tiene algún título o valor a su nombre o ha comprado bonos, ha invertido. Por ejemplo, hay que preguntarle cuánto era el valor de ese activo a la fecha en que lo adquirió. Y nosotros, como contadores, tenemos que determinar el valor razonable para ver qué tipo de registro hacemos en la parte de inversiones. Además de esto, vamos a preguntarles si posee, por ejemplo, algún tipo de propiedad, como algún terreno, algún vehículo, algún mobiliario de equipo, algún inmueble. Por ejemplo, tiene un apartamento, tiene una casa, tiene una quinta. Desde qué fecha la tiene y nos debería, deberíamos pedir una copia de los títulos de propiedad. Esto es para asegurarnos de que la persona realmente es dueña de esos bienes y de esos derechos que nos está indicando y no vamos a hacer un estado financiero falso, con una información que no es correcta, con una información que no va a servirle realmente al usuario de ese estado financiero. Con respecto a los pasivos, hay que preguntar a la persona si tiene algún tipo de sobregiro bancario, cuáles son sus deudas en tarjetas de crédito, cuántas tarjetas de crédito posee, cuáles son las deudas que posee en tarjetas de crédito, si tiene firmado algún pagaré, si tiene firmado algún efecto por pagar, si tiene alguna cuenta por pagar, por ejemplo, si debe impuestos. También nos debería revelar ese cliente si posee, si ha firmado alguna hipoteca, si, por ejemplo, tiene un apartamento, pero el apartamento está hipotecado, nos tiene que indicar en qué fecha se firmó la hipoteca, por cuánto monto es la hipoteca y todo esto es para poder registrar el monto de sus activos y de sus pasivos. No es necesario en todo caso, deberíamos pedir originales, pero si no los posee, bueno, en este caso podríamos avalarnos con copias, siempre y cuando sean copias, como decimos ilegalmente, una copia compulsada, vemos lo que sería el original y, bueno, podemos tener incluso guardar nuestras copias para tener un resguardo o un soporte físico de lo que nos está mostrando la persona. Además de esto, ¿cómo le determinaríamos el patrimonio? El patrimonio de las personas físicas o naturales, cuando no desempeña ningún tipo de actividad económica, se haya restando como si fuera la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más patrimonio. Patrimonio, si lo despejamos, sería activo menos pasivo. ¿Por qué? Porque la persona natural no posee acciones, no posee un capital social como tal. El capital social es la resta del activo menos el pasivo. No tiene una utilidad, no tiene unas reservas. Entonces, simplemente el patrimonio de la persona física o natural lo hayamos restando. Sus bienes y derechos menos sus obligaciones. Con tercero. Es bastante sencillo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y qué pasa si es un matrimonio? Si una persona está casada legalmente, tiene un contrato con otra persona. Eso es un contrato. Más allá del amor, está la relación contractual que genera el hecho de haberse, haber contraído matrimonio. ¿Sí? Eso figura en el código civil de cualquier país. En todo caso, que la persona esté casada, generalmente el balance ya no se llama personal. El balance se va a llamar mancomunado. ¿Sí? Esto es la jerga contable o el vocabulario contable. Entonces, lo llamamos balance mancomunado. Y aquí no solamente colocamos el nombre de la persona, sino que colocamos el nombre de la persona más el cónyuge. ¿Ok? Nos tienen que proporcionar ambos lo que sería su documento de identidad para poder elaborar balance mancomunado. Bueno, sumaríamos las cuentas bancarias de ambos, sumaríamos las cuentas por cobrar de ambos, las inversiones de ambos, todo lo que sería propiedad planta y equipo de ambos. Y sumaríamos también las deudas de las dos personas. Por ejemplo, las deudas en tarjetas de crédito, la hipoteca, todo se debe sumar. Para llegar el patrimonio mancomunado, restamos los activos menos los pasivos. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como contadores? Entonces, esto sería, por ejemplo, hacerlo en Excel, en un hojito de Excel, con unos formatos que ya nosotros tenemos preestablecidos. Y luego elaboramos una hoja que es una hoja de seguridad, que es una hoja que certificamos nosotros con esa hoja de seguridad, si estamos colegiados, que la información presentada en este estado de situación financiera es una información fidedigna y que cumple con las normas contables requeridas. ¿Sí? Dependiendo de esto, por supuesto, el formato varía del país donde nos encontremos, pero generalmente esto tiene que estar visado por un contador. La manera de visarlo es entregar, hacer nosotros un certificado, estamos certificando o avalando que esta información es correcta, es fidedigna y que hicimos las revisiones pertinentes para acerciorarnos como contadores que lo que estamos plasmando aquí en cifras, en unidades monetarias o en cantidad es algo correcto, no es algo inventado, no es algo ficticio, no es lo que se llama contabilidad creativa, no es algo ajustado a la realidad. Hay muchos contadores, esto ya es un poquito información así, un poquito adicional, hay muchos contadores que por el hecho de conseguir más clientes a veces fallan aquí y elaboran información que no es correcta. Eso además de incumplir con el código de ética de los colegios de contadores de cualquier parte del mundo, hay que pensar un poquito, uno debe cubrirse las espaldas y uno por lo que nos paga un cliente no ensuciar nuestro nombre y nuestra reputación elaborando balances personales falsos o balances acumulados o contabilidad a las empresas de manera errónea, de manera falsa, porque eso va en detrimento, eso va en contra de nuestra profesión y además por supuesto tiene implicaciones legales para el contador que hace, en Venezuela eso se le llama chachullo hace prácticas contables indebidas. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!